Bueno, anoche alrededor de las 22.30 horas se toma conocimiento de este accidente de tránsito el cual tuvo lugar en el ingreso este a la localidad, más precisamente a la altura del kilómetro 237 sobre la ruta nacional 19, el cual se dio entre una camioneta Toyota marca modelo Hilux conducida por Facundo Ezequiel Sarino de 20 años, quien lo hacía acompañado de Luis María Vargas de 44 ellos circulaban en sentido oeste-este y por causa que se tratan de establecer colisiona de manera casi frontal con un FIA 147 que lo hacía por la misma arteria en sentido contrario el cual era conducido por Brian Nicolás Pableto de 22 años de edad como consecuencia de este accidente, bueno, se genera el operativo necesario dándole participación a bomberos de tránsito, a una ambulancia de esa localidad también una ambulancia de aquí de Arroyito y personal policial de esta comisaría también se efectuaron los trabajos necesarios al efecto de poder sacar al joven de Pableto del interior del auto y trasladarlo al hospital de esta ciudad donde siendo aproximadamente las cero horas nos informan desde ese lugar de que lamentablemente por las lesiones sufridas en el accidente había perdido la vida bueno, se sustancia un sumario con conocimiento e intervención de la Fiscalía se efectuaron todas las diligencias necesarias en el lugar estuvo la ruta cortada por un tiempo, se canalizó el tránsito vehicular por arterias adyacentes al lugar bueno, en relación a la mecánica del accidente la determinará la Fiscalía y con el paso de los días y el sustanciamiento del sumario se determinará qué es realmente lo que pasó por el momento, bueno, diligenciar las averiguaciones primarias y darle la contención a los familiares y los partícipes de este lamentable episodio y quería consultarle en cuanto al estado de salud de los ocupantes de la camioneta ¿tiene novedades respecto a eso? han sufrido aleaciones menores entiendo que se encuentran bien fueron también asistidos en el lugar pero, bueno, el impacto mayor se observa sobre el vehículo menor que fue lo que desencadenó esta trágica resolución en cuanto a testimonio por parte de estos ocupantes del rodado mayor no se ha obtenido algo que pueda sustanciar o facilitar la investigación para, bueno, establecer la mecánica del accidente, como usted dijo Sí, por eso digo que por el momento y puntualmente anoche no era el momento oportuno de hacer preguntas o indagar respecto a qué es lo que había pasado sino por la gravedad del suceso nos abocamos a hacer lo que había que hacer en ese momento a posterior se citarán las partes para tomar los testimonios y ver qué es realmente lo que ha pasado y ver si realmente los vehículos circulaban de esa manera o no bueno, a qué velocidad venían y todas esas cuestiones que se determinan con el paso del tiempo